productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Mira, bueno, hoy tenemos una invitada súper especial y sé que esta conversación, Elías, te va a gustar muchísimo. Hoy estamos recibiendo a la a la licenciada y a y a la médico veterinario Flor Ángel Conde, ella es médico veterinario y licenciada en comunicación social, es la directora ejecutiva de Avisa, que es la Asociación Venezolana de la Industria de Salud Animal, y con ella vamos a conversar, además de las actividades maravillosas que hacen que yo me sorprendí muchísimo. Vamos a hablar sobre una actividad veterinaria que va a hacerse, que va a producirse este próximo sábado, siete de octubre, en la ciudad de Maracay. Muy buenos días, Flor Ángel, bienvenida a este espacio, mi condominio punto con en la radio, Elías y yo estamos contentos de recibirte la mañana de hoy. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, y bueno, muy contenta que que nos hayan contactado y que nos hayan dado este espacio para poder conversar un poquito de de nosotros, de Avisa, de la asociación. Mira Elías, para ponerte en contexto, en en esto del camino a Condominio 23, que hablábamos sobre bienestar de las comunidades, bienestar social, hicimos una pequeña encuesta, ¿No? Entre los administradores de las comunidades y nos dimos cuenta en este pequeño universo que el 42% de las personas que viven en condominio tienen mascotas. Y dijimos, esto es un número importante, y cuando hablamos de bienestar también tenemos que hablar de la bienestar de nuestras mascotas. Es ahí donde el enlace con con Avisa a través de un gran amigo, el doctor Elio Molina, y conocimos esta actividad que van a tener el día de mañana, que por cierto yo voy a ir y voy a llevar a Terry, voy a aprovechar de ir, y bueno, y por eso la conocimos, nos encantó lo que hacen, os llevimos una oportunidad muy buena que ojalá pudiéramos explorar juntos con mi condominio punto com, porque esta asociación, este, se encarga de la salud de más, y además, tienen un tema Elías que te va a encantar, que tienen que ver con esta, con la, con la, la crianza, la producción de, de mascotas, de perdón, de animales en casa. Cría familiar, cría familiar de animal, o animales de traspatio. Exactamente, de eso vamos a conversar. Bueno, Elías, te doy la palabra para que, para empezar esta conversación con. Bueno, que, que nos, que nos, Florángel, un gusto saludarte, conocerte, saludos, que mandan Diana y Ero, dos Miguel, que, 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 que son los que me hacen más falta de Caracas. Esta mañana me levanté y digo, ¿dónde están, dónde están mis perros? Mira, Florángel, ¿cómo nace? Diana Santana, ¿diana Santana, y el otro? Se llama Ero, Ero. Ero Santana, entonces, sí. Sí, señora. Mira, Florángel, ¿cómo, cómo nace la asociación, la agrupación, la iniciativa? Cuéntanos. Bueno, la asociación es, bueno, es una asociación gremial, que nosotros nos conformamos por un grupo de empresas del sector farmacéutico veterinario. En su momento del año 1989, Avisa fue un capítulo del CIFAR, que es la cámara de la industria farmacéutica en Venezuela, humana, era un capítulo. Posteriormente, está, o sea, la parte veterinaria, o el capítulo veterinario fue tomando personalidad, fue haciéndose propia, y bueno, es cuando deciden hacer la asociación solamente para la parte veterinaria. Y en el sector agropecuario, al sector farmacéutico veterinario, se le denomina industria de la salud animal. Lo que pasa es que yo, un poco para que la gente, las personas, el común, pueda entender, entonces yo digo, industria de la salud animal, que corresponde al sector farmacéutico veterinario, un poco para ahí. Claro. Claro, en nuestro argot, ¿verdad? O en nuestro sector, en nuestro gremio profesional y productivo, sí se sabe, sí se conoce que la industria de la salud animal es la industria de los insumos pecuarios, o el sector farmacéutico. Pero digamos que el común denominador, pues no, no, no lo entiende así, entonces, bueno, estamos haciendo, estamos en ese proceso de de divulgación y de educación, de hacia, para que, para que la gente conozca en nuestro sector, y conozca la importancia de nuestro sector. Entonces, Avisa tiene treinta y cuatro años. Avisa tiene treinta y cuatro años establecidos. Sí, este, somos un sector, estamos radicados en Maracay, es nuestra sede principal, pero tenemos competencia nacional. Nosotros tenemos empresas en el estado Zulia, en el estado Mérida, en el estado Lara, en el estado portuguesa, bueno, por supuesto, la mayor parte de nuestras empresas están ubicadas en el estado Aragua y en el estado Parabó, y también en el distrito capital. Pero, o sea, somos un sector pequeño, nuestra, nuestra asociación agrupa en este momento, en este momento, y eso va a incrementar porque ya estamos en conversaciones con otros, con otros posibles afiliados. En este momento nosotros agrupamos cuarenta y seis empresas, pero en años pasados, por ejemplo, te puedo decir que en la historia o los antecedentes de Avisa, en el dos mil catorce, llegamos a, llegamos a agrupar hasta setenta empresas del sector de insumos pecuarios. Mira, Flor Ángel, cuéntanos un poquito de esta actividad que vamos a tener el día de mañana en Maracay, de esta actividad médico veterinario. Bueno, esta actividad, desde el año mil novecientos noventa y dos, en Venezuela, se decretó el día de la salud animal. Ese día de la salud animal corresponde al quince de septiembre. Todos los años, el quince de septiembre, es el día de la salud animal en Venezuela, en Venezuela. Desde el año, creo yo que dos mil dos o dos mil ocho, dos mil ocho. Avisa, porque casualmente la asociación, ese es su mes aniversario, ese es su mes de constitución formal, ¿no? Porque ya habíamos hablado de que Avisa comenzó siendo un capítulo del sofá. Y entonces, digamos que la asociación, bueno, tomó esa fecha como propia y celebramos el día de la salud animal anualmente, este, con, con, además de nuestro aniversario. O sea, es un poco como para darle, para darle, o sea, para darle como que más realce a nuestro aniversario, ¿no? Sino que que también nosotros, nosotros somos proveedores de insumos para la salud animal, y justamente, ese es el mes de la salud animal. Entonces, bueno, esto es una actividad que tiene ya diecisiete años, más o menos, de forma ininterrumpida, realizándose en las comunidades de Maracay. Empezó siendo muy pequeñita, ¿verdad? En algún sector, las empresas donaban sus insumos, especialmente vacunas, las vacunas para la, para la rabia, y un poco también esa actividad, por ser el día de la salud animal, y la rabia es una enfermedad mortal, es una enfermedad mortal, tanto para los animales como para los humanos, una enfermedad zoonótica, entonces, surgió como, como una manera de apoyar a la campaña de vacunación contra la rabia en Venezuela. Entonces, bueno, a el, a lo largo de los años, esta, esta actividad se ha ido fortaleciendo más, porque las empresas cada vez van participando más, y, bueno, sus donaciones cada vez son más importantes, no es nada más vacunas, sino también es de parasitantes, son también, es también medicamentos para, para el control de otras enfermedades, y, bueno, este, en, en los últimos años, para nadie ha sido un secreto, que la industria, la industria en general, la manufactura en general, en el país, la industria manufacturera en el país, pues, ha tenido muchos obstáculos que, que saltar, ¿verdad? Este, y, y bueno, es importante, nosotros a esta actividad de responsabilidad social, también le estamos imprimiendo un poco de promoción para que la gente pueda conocer sus marcas, no solamente como, como una manera de, de promover sus marcas desde el punto de vista comercial, sino también, eh, eh, la, o sea, un poco ir hacia adelante, en la concientización de las personas de cuáles son las marcas nacionales, de a quiénes le deben de comprar estos insumos, porque, porque, bueno, hay muchos insumos que están llegando al país por, por los caminos verdes, hay muchas empresas, eh, ilegales que se está, que se está constituyendo, y, y, y bueno, eh, empiezan a hacer, o sea, hay falsificación de productos, hay, o sea, una serie de actividades que se enmarcan en el comercio ilícito, que nosotros también, eh, eh, debemos atender, debemos ponerle, ¿por qué lo debemos atender? Porque nos afecta, nos afecta mucho, y no solamente nos afecta en, en el sentido de que no, de, de que no, no logramos ser lo, lo más competitivo posible, sino que también eso tiene una incidencia en la salud, porque, eh, un, utilizar medicamentos que no, por ejemplo, falsificados, o medicamentos que no son bien almacenados, que no son almacenados como deben hacerse, que no son transportados como se deben transportar, pues eso incide, por supuesto, en la salud de los animales, tanto los animales que son, este, que tienen, que son destinados a la producción, sino también a los animales de compañía, y por ende, eso va a traer problemas en la salud de los humanos, y por ende, eso va a traer problemas en la salud ambiental. Entonces, eh, son muchos, son, son muchas cosas, yo siempre, cuando me hablan, cuando me preguntan por Avisa, yo digo que Avisa es un sector estratégico e imprescindible para la economía y la salud, la economía del país, y para la salud pública del país. Entonces, bueno, me preguntaba, eh, esta actividad, eh, es siempre, como es una actividad en el marco de la celebración del Día de la Salud Animal, y como es una actividad de promoción, la hacemos anualmente, y, eh, por lo general, siempre se, se ha hecho aquí en Maracay, en varias comunidades en Maracay, eh, siempre se busca una comunidad en la que estén cerca, eh, comunidades, eh, digamos, con, con, donde las personas que tienen, eh, que no tienen los recursos, eh, completos o necesarios para, para atender a un animal, puedan acudir, y puedan, eh, tener el servicio de atención médico veterinaria de su mascota, de asesoría, y también así, y también de la de vacunación de la rabia. Eso es lo que pretendemos hacer el día sábado, en el centro de Maracay, en un centro comercial que está bastante, es que está muy bien ubicado, porque hay las personas, hay, es de muy fácil acceso, y nosotros esperamos atender un mínimo, un mínimo de 500 animales. ¡Wow! ¡Wow! Sí, un mínimo de 500 animales entre perros, ratos, y, y, y bueno, fauna silvestre que, que, que muchas familias las tienen de, como animales de compañía, y también tenemos una actividad de asesoría, ¿no? Vamos a tener allí, eh, varias empresas, unas 20 empresas, eh, exponiendo sus marcas, ofreciendo productos para la venta, ofreciendo también obsequios, rifas, eh, y también, bueno, estas charlas de, que, que nos va a ayudar el doctor Elio Molina, nos va a colaborar con estas charlas de, eh, crianza familiar de animales, de producción, que sean, bien sea, cuyo destino es para el consumo interno de las familias, y también, eh, para el sustento, o sea, en esa, en esas charlas lo que se pretende es, que se les dé asesoría a las personas que tienen animales en sus casas para la, para su propio consumo, o que también lo hacen como fuente de, de ingreso, herramientas desde el punto de vista sanitario, para que esos animales estén en buena, estén con buena salud, y también desde el punto de vista productivo, para que esos animales, eh, sean más eficientes, en el momento de, 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 bueno, de producir carne, ¿no? Carne, o, en el caso, o leches, en el caso, que, porque hay personas, hay, hay familias que también tienen su bajita, ¿no? O su ovelita. Sí. No sé si, 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 si ha sido bien explícita, o si. Sí, pero la Ángel, encantado de haber escuchado y de haber conocido esta iniciativa interesante. Tenemos muchos puntos de coincidencia, y seguramente volveremos a conversar contigo. Sí, sí. Eh, por aquí, a la orden, eh, Tibaya me decía que, que, bueno, esta actividad se podía llevar a Valencia, yo pienso que sí, porque hay la disposición de la visa de, de no dejarla nada más en Maracay, pero, eh, bueno, no, no hemos salido a otros estados, porque la logística es importante. Claro. No, 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 no sea una dificultad, y, y, y si se pueden hacer este tipo de actividades en otra, en otro estado, y en Valencia, por supuesto. Bueno, Florángel, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este espacio. Mira, te decía en la conversación privada, que así como nos hemos dedicado a hablar de condominios verdes, creo que nuestras mascotas en los condominios merecen un espacio también, en algún momento lo abordaremos, y seguro que tú vas a ser una de las personas invitadas, ya que tienen este programa de responsabilidad social tan bonito en la ciudad de Maracay. Será hasta mañana contigo, Florángel, mañana nos vemos. Ok, mañana nos vemos, sí, si Dios quiere. Muchas gracias, Tibaya. Y muchas gracias, Elía, por la oportunidad. Bueno, de esta manera terminamos la sección de productos y servicios para condominios. Si quieres presentar tus productos y servicios para condominios, envía la información y tus datos de contacto al correo info arroba micondominio punto com.